Así que bendiciones hermanos Más bendiciones todavía Gracias al pastor A la iglesia por invitarnos a compartir con ustedes Por invitarnos a celebrar estos nueve años de bendición, nueve años de victoria Siempre que una iglesia avanza y crece Eso significa que también las tinieblas del enemigo retroceden Hay tanta necesidad hermanos A nuestro alrededor, en cada barrio, en cada ciudad, en cada lugar Que nosotros tenemos que orar para que constantemente se abran iglesias Se abran casas de oración, puertas del cielo Para que la gente tenga un lugar donde venir a recibir, a encontrarse con Dios Hay gente que vive alejada de Dios, niega a Dios Cree que Dios no tiene nada que ver con ellos Y uno puede vivir así Uno puede vivir así un tiempo Pero tarde o temprano va a pagar las consecuencias Y las consecuencias de vivir alejado del Señor Son graves Son a veces hasta fatales Uno necesita de Dios Fuimos creados todos Aún los que hoy no reconocen a Dios Como su Padre Celestial A su imagen y semejanza Por eso mientras no tengamos un encuentro Una relación, una vida con Dios Entonces nos vamos a sentir insatisfechos Mal, inseguros Pero que maravilloso que es tener al Señor en nuestra vida En nuestro corazón Y saber que con Él tenemos la vida eterna también El tiempo pasa y la hora pronto se acerca Cuando las puertas del cielo se abrirán Y las trompetas anuncien mientras resuenan El Redentor de la gloria de Ciencias Y en las nubes de este cielo Sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es mi Cristo, su gloria brillará Un gozo que dentro mío se hace más fuerte Cuando imagino que un día voy a volar A recibir en los cielos al que desciende Y viviré con mi Cristo en la eternidad Y en las nubes de este cielo Sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es mi Cristo, su gloria brillará Las nubes de este cielo Sé que podré verlo Sé que podré verlo Sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es mi Cristo, su gloria brillará En las nubes de este cielo Sé que podré verlo Descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera Él es mi Cristo, su gloria brillará En las nubes de este cielo Yo lo veré Con el medio de este cielo Con el medio de este cielo Amén Gloria a Dios Tenemos la seguridad de la vida eterna Quisieron apagar la luz y no apagaron el equipo, ¿no? Bueno, pasan las mejores familias Yo digo, si recién empezamos y ya nos apagan los equipos Que ya nos tenemos que ir, hermanas, no Esto recién comienza Ustedes vienen de fiesta desde el viernes, ¿no? Con la celebración ayer y creo que hoy van a estar todo el día también Así que esto recién comienza Y qué bueno que es alegrarse en el Señor y disfrutar de la presencia del Señor Y saber que tenemos la vida eterna con Jesús Por eso esperamos el regreso de nuestro Señor Y este himno que vamos a cantar ahora dice Ya todo dejé He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Jesús He dejado el pecado, las tinieblas de maldad Todo eso ha quedado atrás Porque hoy vivimos en la luz de su faz Tan triste y tan lejos de mi Dios me sentí Y sin el perdón de Jesús Más cuando tu voz amorosa oí Él me dijo Hijo, ve a la luz Y fue así Ya todo dejé Para andar en la luz No moro en tinieblas nunca más Y ya todo dejé Por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz A ver, cuando tú De mi alma el anhelo Por siempre será Más cerca vivir de la cruz Su santo poder y pureza Su santo poder y pureza Me da La sangre de mi Cristo Jesús A ver Ya todo dejé Para andar en la luz No moro en tinieblas nunca más Ya todo dejé Por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Ya todo dejé Para andar en la luz de su faz No moro en tinieblas nunca más Ya todo dejé Ya todo dejé Por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Uno más Ya todo dejé Por seguir a Jesús No moro en tinieblas nunca más Ya todo dejé Ya todo dejé Por seguir a Jesús Y vivo en la luz de su faz Y vivo en la luz de su faz Y vivo en la luz de su faz Amén Muchas gracias a las hermanas Yo las vi ahí No sabía si invitarlas a cantar Pero ahora siéntense ahí Después vamos Porque ahora vamos a cantar Unas canciones más tranqui No van a poder lucirse Después yo las invito Pero siéntense Siéntense todos Hay unas canciones Que nosotros cantamos Desde hace mucho Pero ubíquense Por ahí yo después Mirá hay lugares adelante Después yo las invito de nuevo Tenemos otras canciones Más rítmicas Ahí está Así reciben también Ustedes trabajan siempre ¿No? En la alabanza Hoy se van a sentar Un ratito No se quieren sentar Mirá son soldados ¿Viste? Como los granaderos Vos le decís Sentate Movete Y no se te van a mover ¿No? Así reciben Un ratito Tranquilas Después nosotros vamos a A invitarlas a cantar de nuevo Con nosotros La Biblia nos dice Que nosotros podemos Tener la seguridad De la vida eterna Como hemos cantado Saber que Jesucristo Vendrá a buscarnos Y esa fe Esa seguridad Está en lo profundo De nuestro ser De nuestros corazones Pero mientras esperamos El regreso del Señor La vida continúa Y la vida es la misma Para todos Problemas Luchas Dificultades Llevar una familia adelante El trabajo Situaciones que tenemos Que enfrentar Pero a pesar de todo Nosotros seguimos Aquel que elige Hacer las cosas solo A su manera Bueno Hace lo que puede Quizás algunos de nosotros En algún momento De nuestra vida También hicimos Como podíamos Como creíamos Las cosas Pero hoy nosotros Ponemos nuestra confianza Nuestra fe en el Señor Y podemos avanzar A pesar de las pruebas Las luchas O las dificultades Nosotros podemos avanzar Porque nuestra esperanza No está puesta En ningún sistema político En ningún gobierno Ni siquiera en una iglesia Nuestra esperanza Está puesta En Jesús Amén Miro mi destino Y estoy solo Es largo el camino Para andar Parece acobardarme Pero tengo que triunfar Es la meta La que quiero Alcanzar Mis fuerzas Son muy pocas Me abandonan Me quedo sin aliento Al caminar Aunque en el camino Mil flaquezas He sufrido Es más fuerte La esperanza De llegar Una esperanza Que me alienta Por eso puedo Continuar Aunque muy lejos Este es la meta Yo sé que la Voy a alcanzar Recuerdo al que me ama Y me esfuerzo El prometió Que siempre Estará Y esa esperanza Crece Porque sé que es realidad Con mi Cristo Gozaremos Al llegar A ver con nosotros Es fácil Decimos Una esperanza Que me alienta Por eso Por eso Puedo Continuar Aunque muy lejos Este es la meta Yo sé que la Voy a alcanzar Una vez más Todos juntos Decimos Una esperanza Que me alienta Sí, señor Por eso Puedo Continuar Aunque muy lejos Este es la meta Yo sé que la Voy a alcanzar Aunque muy lejos Este es la meta Yo sé que la Voy a alcanzar Amén Amén Aún en la peor noche De tu vida En la peor situación Vos podés seguir confiando Y saber que tu Señor Siempre está No es si lo sentimos A veces alguien te dice Mirá, pero yo no siento nada Yo no veo nada Yo no comprendo Yo no puedo sentir No sé si Dios está conmigo Sosteniéndome Ayudándome Miren La realidad es que el Señor Siempre está No es un sentimiento Él es real Nosotros tenemos que creer Que Él existe Que Él está cuidando Nuestras vidas Que está sobre nuestra familia Sobre nuestro hogar Sobre nuestra economía Sobre nuestro matrimonio Sobre nuestros hijos Si decidimos confiar en el Señor Y poner nuestra vida Y nuestra familia En las manos de Dios Tenemos que saber Que nuestro Redentor Siempre está Al diseñar el arca Que el grano Que el grano Que formó Jehová Muy bien sabía Que no tendría sol Por eso en la cubierta Una ventana Una ventana abrió Para que en las tinieblas Noe mirara Dios No temas hijo mío Si sopla tempestad Si miras hacia arriba Tu Redentor verá Quizá la lucha cruenta Te quiera destruir Te quiera destruir Quizá también te sientas A punto de morir No temas ni desmayes Tu vista eleva Tu vida eleva fiel Y adiós por tu ventana Dichoso habrás de ver No temas hijo mío Si sopla tempestad Si miras hacia arriba Tu Redentor verá Tal vez perdieras todo Tu valor material O de tu ser amado Te veas separar Más debes de gozarte Que en medio del dolor Por esta tu ventana Verás a tu Señor No temas hijo mío Si sopla tempestad Si miras hacia arriba Tu Redentor verá No temas hijo mío Si sopla tempestad Si miras hacia arriba Tu Redentor verá Si miras hacia arriba Tu Redentor verá Esta canción es para cada uno de ustedes Que necesitas saber Que necesitas saber Que tu Redentor siempre está En esas noches oscuras de la vida Que difícil es ver ¿No? Y confiar Es la verdad hermano Nosotros humanamente Hablando nos cuesta Nosotros ponemos Por eso es por fe Por eso uno tiene que fortalecerse Y aún el gozo del Señor Te fortalece Pero cómo voy a alabar Cómo voy a cantar Cómo voy a seguir mi vida Como si no pasara nada No es que no pasara nada Pasa Pasa siempre Siempre pasan cosas Es la vida Para el bueno Para el malo Para el creyente El hijo de Dios Y el que no cree en Dios La diferencia es como dije antes Si vos estás solo Y bueno Hacés lo que podés Y en la vida Damos esos manotazos De ahogado Constantemente Tratando de salir a flote Pero Si el Señor Es nuestra fortaleza Nuestra confianza Aún en esa oscuridad Que te rodea Que vos no ves la solución Vos no ves que algo Puede suceder Un cambio En tu familia En tu hogar En tu salud En tu economía Vos podés levantar Tu mirada al cielo Y saber que los ojos Del Señor Están puestos en vos En tu vida Constantemente Y en todo lo que Tiene que ver con vos Por eso seguimos Confiando Alabando Y glorificando El nombre de Jesús Gracias a Jesús Por casi tan grande como eres Señor Habitas y llenas nuestro pequeño ser Nuestro pequeño corazón Esa es la grandeza De un Dios de amor Que ha decidido Habitar y vivir En cada uno De nuestros corazones Bendito es mi buen Señor Y grande su amor Y nadie puede comparar Su gran inmensidad La libertad La libertad Que solo el da A todos la ofreció Y solo la pudo encontrar El que en el confió Bendito es Grandioso es Bendito es Mi buen Señor Y todo su amor Y todo su amor Y nadie puede contener La gloria Nuestro Rey Pues su poder Nos transformó De todo nuestro error Y aquel que busca la verdad En él la encontrará Bendito es Grandioso es Oh si mi Señor Por toda la eternidad Será su inmensidad Y todo aquel Que crea en él Por siempre vivirá Tan solo a él Mi alma cantará Bendito es Grandioso es Oh si mi Señor Oh si mi Señor Por toda la eternidad Será su inmensidad Y todo aquel Que crea en él Por siempre vivirá Tan solo a él Mi alma cantará Amén Amén La Biblia nos dice En Jeremías capítulo 17 Versículo 7 Pero benditos son Los que confían en el Señor Y han hecho Que el Señor Sea Su esperanza Y su confianza En quien has puesto Tu esperanza Y tu confianza Que has hecho En quien has depositado En alguien que te va a ayudar En alguien que te prometió cosas Nosotros debemos confiar Nosotros debemos confiar en el Señor Porque dice también en Isaías 43 Versículo 2 Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás Las llamas no te consumirán Cuando pases por aguas profundas Por ríos de dificultad Por el fuego de la opresión Esas cosas que A nadie nos gusta Pero las vamos a pasar Tenés que saber Que nada Nada te acontecerá Si has puesto tu confianza Y has hecho de tu Señor Tu esperanza Esperanza de salud De prosperidad De seguridad Saber que pase lo que pase Tu Señor está Nosotros Procuramos siempre Nuestro ministerio De alguna manera Se llama La palabra de la cruz Hecha canción Nosotros creemos firmemente Que lo que puede bendecir Una vida Un corazón Una familia Un hogar Es la palabra de Dios Uno tiene que apegarse a la palabra Nosotros no podemos decir Que amamos a Jesús Y no amamos su palabra No podemos decir Sigo al Señor Y no leo la Biblia Algunos saben que agarran la Biblia solamente Y a veces Se acuerdan De que tienen que llevar Una vida a la iglesia Hoy claro Hay tecnología Podés tenerla en el celular En una tablet Pero el tema es que la palabra Esté guardada en tu corazón Más que en el estante De tu casa O en una En una aplicación De un celular O de una tablet La palabra de Dios La Biblia Nos dice en el Salmo 119 También Tú eres mi refugio En mi escudo Y tu palabra Señor Salmo 119 Versículo 114 Es la fuente De mi esperanza Generalmente Cuando vos encontrás Una persona Que está batida Que está Con los brazos caídos Que le cuesta Seguir adelante Si te pones a indagar A hablar con ese hermano Hermana Creyente aún Te vas a dar cuenta Que una de las cosas Que ha dejado de hacer Es de orar Y de leer la Biblia Entonces uno Cuando no escucha La voz de Dios Escucha otras voces Y te dicen No, que eso no funciona Que esto es así Que esto es allá Que hace lo otro Es como cuando Uno tiene el primer bebé Cuando te casaste Y tenés el primer bebé Que vienen las tías Las abuelas Todos te dan instrucciones Que ponelo así Que dormilo así Que no lo acuestes para abajo Que acostalo para arriba Que colgalo Que subilo Que bajalo Si vos haces todas las instrucciones Seguís al pie de la letra Que te dicen No sé cómo termina esa criatura Y a nuestro alrededor Hay otras voces Voces que aunque parecen Que te quieren ayudar En realidad Te van a llevar Por el camino incorrecto Entonces vos a veces Te encontrás Con que llegaste A un callejón Sin salir Y vos decís ¿Cómo llegué acá? ¿Cómo terminaste? Y si haces un seguimiento De tus propios pasos Hacia atrás Te vas a dar cuenta Que en algún momento Te desviaste del camino Por eso hay que apegarse A la palabra La fuente de fe De seguridad Y de toda esperanza Y buscar la guía de Dios Y estar atento A la voz de Dios Alguien dice Bueno pero el Señor A mí nunca me habla No lee la Biblia Esta es la voz de Dios Esta es la palabra Es congregate Hermano, hermana No vengas solamente Para los aniversarios Las fiestas especiales Congregate Toda la semana Serví al Señor Escuchá a tu pastor La prédica De cada reunión Porque ahí está La voz de Dios La guía de Dios Vos estás Desatento Buscando la ayuda De otro lugar Y Dios te está hablando A través de tu pastor De la Biblia De la oración En comunión con el Señor Es la única manera Que podemos sentirnos Seguros Guiados Si escuchás la voz de Dios Vas a caminar seguro Él te guía Aunque la oscuridad ¿No? Como una vez los discípulos Estaban en medio de una tormenta Y ellos ya no veían solución Sin embargo de repente Escucharon la voz del Señor Que venía hacia ellos Caminando sobre las aguas Entonces cuando vos ponés Tu mirada Tu atención En el Señor Lo que digan los demás Lo que diga el gobierno Lo que diga la economía Las noticias Lo que digan de tu salud Aún lo que digan Tus amigos más cercanos No va a tener efecto En tu vida Si no es de parte de Dios Lo único que va a afectar Tu vida Tu corazón Tu familia Tu hogar Tu salud Tu ministerio Es escuchar la voz de Dios Por eso vamos a cantar Un himno que dice Habla Dios Háblame Y tócame con brazas De tu altar Purifícame Señor A veces tenemos que purificar Nuestros oídos también Hermanos Porque tenemos que tener El oído afinado Con la voz de Dios Por eso vamos a cantar juntos Este himno que dice así A ver ahora ¿Les gusta este ritmo Para acompañarnos? A ver Otra vez Otra vez La intro El Señor Jesús Está llamando ¿Quién irá por mí ¿Quién irá por mí A trabajar? ¿Quién traerá aquellos Que se pierden? ¿Quién irá por mí? Y el camino Les haré enseñar Por eso Habla Dios Hablame Tócame Tócame con grasas Del altar Habla Dios Habla Dios Hablame 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 Y aquí diré Hablame A ver esas palmas Música Pronto el tiempo de la ciega pasa Pronto iremos al celeste de él Ojalá que aquel hermoso día Él nos diga, hijo, has hecho bien A ver el coro, todo Habla Dios, háblame Tócame con brazas del altar Habla Dios, háblame M aquí diré A tu llamar Habla Dios, háblame Tócame con brazas del altar No hay otra manera, hermanos De ser guiados si no es por la voz del Señor, de su Espíritu Santo Por eso la canción dice, quédense, quédense Vamos a hacer uno más, ¿puede ser? Después me dicen cuánto es, o es muy caro el servicio de ustedes Claro, por ahí yo le digo, canten, toquen conmigo Y después me pasan la factura, ¿y qué hago? Gloria a Dios Hay una canción que dice, existe un cielo abierto Y mi corazón que encendido está Es fácil para que la cantemos juntos, al menos el coro Esta canción nos habla de que los cielos aún están abiertos Especialmente en nuestros países Se puede predicar, se puede andar con una Biblia abajo del brazo Entonces no tenemos excusas, hermanos Lo que falta son obreros La Biblia dice, la mies Es mucha, los campos ya están listos Pero faltan obreros Por eso también la Biblia dice Que muchos son los llamados Y pocos los escogidos El llamado es para todos A ser siervo del Señor, a servirle Alguno dice, bueno, pero yo no tengo ministerio Yo no predico, yo no me da... No, en la vida diaria donde estamos Si estás lleno de Dios, si eres un hijo de Dios Tenés que estar atento a la voz de Dios Para bendecir, dar una palabra Aunque sea para invitar a la iglesia, hermano A veces alguno dice, bueno, yo no sé cómo hacer No sé qué palabra darle Bueno, invítalo Vos encontrás a una mujer, una familia Un hermano, una persona Alguien que se te cruza en la calle Que está con una necesidad Y el Señor lo pone en tu camino Y vos decís, bueno, mira, yo no tengo La capacidad, quizá el entendimiento en este momento Para darte una ayuda y una guía correcta Pero vení a un lugar Vení a un lugar donde hay hermanos, amigos Donde hay siervos de Dios que te van a bendecir Te van a ayudar como me han ayudado a mí también Si vos encontraste algo bueno para tu vida ¿Cómo no lo vas a compartir? Y cuánto más lo que estamos Lo que hemos encontrado al Señor Su bendición y su guía Entonces la gente necesita Entonces lo que Dios necesita son corazones dispuestos Encendidos, con amor Con pasión Por las almas Todavía el objetivo de Dios son las vidas Las personas, los corazones Eso nunca cambió Y nosotros como iglesia Nos gusta celebrar, estar en el culto Pero estos lugares Son casas de Dios, puertas del cielo Y son clínicas del alma La gente necesita ser atendida Como aquellos que van al médico ¿Necesitan del médico? Bueno, la gente necesita del médico divino Para sanar sus vidas, sus mentes Sus espíritus, sus corazones Y nosotros tenemos que guiarlos Por eso este himno decía El Señor Jesús está llamando Y Él dice ¿Quién irá por mí a trabajar? ¿Y quién traerá aquellos que se pierden? Nosotros Hoy somos la voz de Dios Los pasos del Señor Somos la luz Que les indicará el camino Para que aquellos Que todavía viven en oscuridad Tengan un encuentro con el Señor El coro de esta canción Vamos a hacer el coro Dame el tono para que Existe un cielo Para que lo aprendan Abierto Un fuego que no se apagará Y mi corazón Que encendido está Que para Dios brillará Lo hacemos una vez más Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará Y mi corazón Que encendido está Que para Dios brillará El mundo busca un destino real En quien creer y confiar No miran que el cielo abierto está Que hay un camino de paz Por eso Levantaremos el nombre de Dios La cruz que vacía está Y tocaremos cada corazón Con el poder del amor Y cantamos Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará Y mi corazón Que encendido está Que para Dios brillará Construiremos una vida mejor Y aprenderán a confiar Y aprenderán a confiar Caminaremos en luz y verdad Con paso firme será Levantaremos el nombre de Dios La cruz que vacía está La cruz que vacía está Y tocaremos cada corazón Con el poder del amor Con el poder del amor A ver ese coro Fuego que no se apagará La cruz que no se apagará Que para Dios Que para Dios brillará Y que el Señor pueda encontrar En cada uno de nosotros Este corazón dispuesto Llénanos Señor Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará Un fuego que no se apagará Y mi corazón Que para Dios brillará Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará Y mi corazón Que encendido está Que para Dios brillará Gracias Señor Porque estamos en este lugar Padre Santo Para llenarnos de tu presencia Que esta iglesia Señor Se levante como una antorcha Gigante En este barrio En este lugar donde la has puesto Señor Por eso cantamos una vez más Existe un cielo abierto Un fuego que no se apagará Y mi corazón Que encendido está Que para Dios brillará Amén Amén Aleluya Gloria a Dios Pueden sentarse chicas Es muy bueno lo que hacen No sé cómo hacemos Pero las podemos llevar de gira ¿No? ¿Con quién hay que arreglar el contrato? La Biblia nos dice Que el camino Y la verdad Y la vida Es el Señor Cuando escogemos a Jesús Es porque entendemos Que escogemos El mejor camino Pero también Tenemos que entender Hermanos y amigos Que es el camino angosto Es el más difícil Por eso quizás Somos los menos Los que andamos por él Pero nuestra ayuda Nuestro sustento Viene de Dios Su mano Nos sostiene Poderosa mano de Dios Cada día Yo compuse Una de mis primeras canciones Ya hace más de 35 años Yo Empecé antes de los 20 años A servir al Señor Con la música Y comenzamos Con Roque Que está tocando el teclado A cantar Y a componer canciones Himnos para el Señor Y esta fue una De mis primeras canciones Y cada vez que la canto Siempre es como una oración Al cielo Cuando le digo al Señor Toma mi mano Toma mi vida Yo sé que solo no puedo Señor Lo intentamos a veces Pero siempre terminamos Con la misma conclusión ¿No? A veces somos muy Cabeza dura ¿No? Y queremos volver Y queremos hacer las cosas A nuestra manera Pero Hermanos Sostenete del Señor Su mano siempre está abierta Dispuesta Para tomar la tuya Y ayudarte a continuar Quizás alguno de ustedes Se acuerda de esta canción Así que la podemos cantar juntos también Un camino ayer Por el cual Transitar Que lleva una gloria Gloria eterna Pero yo sé Que solo no podré andar Por eso acudo a mi Señor Y le digo Toma mi mano Toma mi mano Toma la Señor Tómame contigo Quiero andar Toma mi mano Toma la Señor Tómame que solo no sé andar A veces parece que voy a desmayar Y cuando estoy Y cuando estoy flaqueando Y cuando estoy flaqueando Él me viene a ayudar Su mano me sostiene Sé que me sostendrá Y sé que con su ayuda Y sé que con su ayuda voy a llegar Toma mi mano Toma la Señor Tómame contigo Tómame contigo Quiero andar Toma mi mano Tómala Señor Tómame que solo no sé andar Su presencia está A mi lado siempre va Su mano en la mía Así podré llegar Y el camino Y el camino que queda Más fácil se hará Porque de su mano voy a andar Y como una oración decimos Toma mi mano Tómala Señor Tómame contigo Quiero andar Toma mi mano Toma mi mano Toma la Señor Tómame que solo no sé andar A ver sus voces Toma mi mano Toma la Señor Tómame contigo Quiero andar Toma mi mano Toma la Señor Toma la Señor Tómame que solo no sé andar Una vez más todos juntos Toma mi mano Toma la Señor Toma la Señor Tómame contigo Quiero andar Toma mi mano Toma la Señor 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 Amén Gloria a Jesús Y antes de despedirnos Vamos a cantar algunos himnos Algunas canciones más Quiero dejarles una palabra como iglesia Que Dios ha puesto en mi corazón Si usted trajo la Biblia Yo tengo marcado este versículo en mi Biblia Que está en Isaías 58, versículo 11 Gracias Jesús La palabra del Señor nos dice Que Jehová, el Señor Nos pastoreará, nos guiará Continuamente Siempre Isaías 58, versículo 11 Y esto es una palabra que les voy a Dejar desde nuestro corazón A ustedes Como iglesia, como ministerio Como cuerpo de Cristo Y también para cada una De sus vidas, como familia La Biblia nos dice que el Señor Jehová nos pastoreará siempre Continuamente Aquí dice Les dará agua cuando tengan sed Y restaurará sus fuerzas Y serán como un huerto bien regado Y como un manantial De aguas Cuyas aguas Nunca faltan Jehová Te pastoreará siempre Y en la sequía Saciará tu alma Y dará vigor a tus huesos Y serás como un huerto de riego Y como un manantial de aguas Cuyas aguas Nunca faltan Escúchenme por unos minutos Atentamente La Biblia dice Jehová Te guiará Te pastoreará Siempre No cuando tenga tiempo Cuando pueda hacerlo Cuando le quede de paso Por eso yo dije antes A veces uno dice Estará el Señor conmigo Está atento a mi necesidad Sábelo Siempre El salmista David escribió Porque Jehová Es mi pastor Yo sé que a mí nada me faltará Esa es la idea Si yo estoy Bajo el cuidado de Dios Mi familia Mi hogar Mi iglesia Mi ministerio Mi economía Mi negocio Todo fue puesto Bajo la cobertura del Señor He confiado en Él Él me va a cuidar siempre Lo que pasa es que los tratos Y los tiempos de Dios No son los nuestros Dios tiene que moldearnos Tratarnos Hacer de nosotros La herramienta El instrumento De poder De unción Y eso tiene un proceso Entonces uno se tiene que someter Al proceso de Dios Jesús dijo Yo soy la vid verdadera Pero mi padre es el labrador El dueño de la vid Y Él es el que poda No Jesús Él aclaró Yo soy la vid Fuera de mí Si no están en mí Nada pueden hacer Pero cuando el Señor Ve una vida dispuesta Que va a dar fruto Dice la Biblia Que la va a empezar a podar Para que den más Y mejores frutos Al que no se consagra Al que no se pone Pone realmente Bajo La vida de Dios Su cobertura Su unción Que no se consagra En la iglesia Que no viene aquí A su pastor Aquí en otra iglesia Porque sé que hay hermanos De visita Y le dice Bueno aquí estoy Para servir Quiero que Dios me use Pero de corazón El Señor lo detecta Nosotros no A veces aún los pastores Tienen sabiduría de Dios Pero a veces Dice Yo pensé que este iba a servir Yo pensé que este iba a ser Un instrumento Yo pensé que este Se iba a consagrar En la iglesia Y viste esos hermanos Que a veces desaparecen Del mapa Desaparecen del radar Del área de cobertura Y cuando te los encontrás Por ahí Están aún peor De como vinieron A la iglesia Esos son los que dice La Biblia El que no va a dar fruto Al Señor lo corta Lo corta No va a perder tiempo Te va a tener paciencia Amor Misericordia Pero ya está todo Ofrecido de parte de Dios Aquel que va a dar Más y mejores frutos Que el Señor Ve un corazón dispuesto Lo toma Y lo va a empezar a podar La poda es el trato De Dios hermano Dios tiene con cada uno Diferente forma A veces a través de la salud La economía Las relaciones Dios te va a ir moldeando Dios te va a ir podando Por eso Si estás bajo la cobertura Del Señor Y Él es tu pastor Te cuidará siempre La oveja Depende 100% Del pastor No es un animal Que se puede criar Y cuidar solo Como otros que terminan Siendo un animal salvaje Y buscan su alimento No La oveja no Si no tiene un pastor Que las cuide La oveja termina mal Come cualquier pasto Se enferma Se llena de bicho Queda ahí expuesta A los depredadores Por eso una oveja Dependía del pastor Que le tocaba Si era un buen pastor Esa oveja La iba a pasar bien Si era un mal pastor Esa oveja Iba a llevar una vida Miserable Pero ¿Quién es el buen pastor? Jesús Por eso David decía Él era pastor Y él sabía De qué estaba hablando Porque Jehová Es mi pastor Yo sé que a mí Nada me faltará Y ahí podés Leerte todo el Salmo 23 Porque ahí la clave es ¿Quién es el pastor? De nuestra vida Y ahí leímos Jehová Te pastoreará Y te guiará Siempre Y en las sequías Saciará tu alma La vida Nos seca Te exprime ¿No? Vio las hermanas Las madres Que vos decís La familia Los chicos Llega un momento Que decís Estos me exprimen No los maridos Los maridos somos unos santos ¿No? Los demás Y las presiones Y las luchas Eso es como que te va secando Realmente La gente vive Con una ansiedad Una necesidad espiritual Es esa sed interior Que no saben En qué se cierra Por eso buscan En otros lugares Ustedes no se dan cuenta Hermanos Que la gente está irritable Más que nunca Molesta Cualquier cosa Cualquier situación Un roce Un bocinazo Alguien te toca Y ya genera una pelea Un drama Antes era discutir Nada más Hoy vos no sabés Si por ahí Sin querer encerraste A uno con el coche Si no se baja Con un revólver Pero eso todo Tiene que ver Con la parte espiritual Porque aún pueden tener Todo humanamente hablando Por eso la Biblia dice Y en las sequías Saciará tu alma Vos no buscás Vos no buscás en otros lugares Donde saciar La necesidad De tu vida De tu corazón El buen pastor Te va a guiar Aguas frescas Continuamente Y dará vigor A tus huesos Porque la vida Te desgasta Eso es natural Nosotros somos Cuerpo Alma y espíritu No somos hombres Que ya pasas Que ya pasaste Los ochenta ¿No? A mi nadie me cree Que ya tengo Setenta y ocho años Recién cumplí Cincuenta y un años Y yo siempre le digo Al Señor Dame fuerza Señor Yo no sé cuánto me queda Para servir al Señor Pero empezamos muy jóvenes Catorce, quince años Estábamos hablando Con el pastor Un hombre de Dios Que ya está en la presencia Del Señor El pastor Pascual Crudo Que me empezó a enderezar Yo era terrible hermano Otro día puedo venir Porque no Hoy es celebración Y les puedo contar Mi testimonio Desde que morí En la cama de un hospital A los nueve meses de edad A partir de ahí Empezó una vida Que mi mamá Era la única Que tenía claro Que yo iba a servir a Dios Pero a mí me echaron De la escuela De todos lados Ni en la iglesia Me querían Ni el único que me cobijó Fue este pastor Pero me empezó a disipular Y a guiarme Así que desde muy joven Estoy sirviendo al Señor Y yo siempre le digo Dame fuerza Señor Yo quiero Nosotros Anoche estuvimos en una iglesia Hoy a la tarde Tenemos culto En nuestra iglesia Todos servimos En nuestra congregación Así que nos congregamos también Y tenemos familia Hijo y hasta tengo suegra hermano Y acá me ve Pero sabe cuál es mi secreto Mi suegra está En San Juan A mil cien kilómetros ¿Quién podría? No dicen algunos Los muchachos acá ¿No? Como la tengo lejos Estoy bendecido No, no Mi suegra Me casé con una San Juanina Y me la traje Y mi suegra me dice Ay qué lindo No vamos a vivir a Buenos Aires No, 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 no Le dije Yo me casé con su hija No con la familia Jehová te pastoreará siempre Amén En la sequía saciará tu alma Dará vigor a tus huesos Y fíjate Cómo termina el versículo Y serás como un huerto de riego ¿Qué significa esto? Serás un canal de bendición Esta iglesia hermano Amén Será un huerto de riego Un canal de riego Es un canal principal Que tiene un montón de ramificaciones Para regar todo Todo el campo que necesita Ustedes como iglesia Como miembro Como cuerpo de Cristo En este lugar hermanos Serán un huerto de riego Un canal de bendición Porque la Biblia dice Y como manantial de aguas Cuyas aguas Nunca faltan ¿Por qué? Porque si bebemos de la fuente De agua de vida eterna Sabemos que fluiremos No es nuestro poder Porque no es con ejército Ni con espada Sino que es con el poder De Jesucristo Y de nuestro Dios Todopoderoso Y su Espíritu Santo Obrando a través de nosotros Y a través de su iglesia Amén Entonces los bendecimos hermanos Los llenamos realmente de Dios Esperemos que no sea La primera ni la última vez Que nos inviten De hecho tenemos casi una historia Con el pastor Nos conocemos Hemos nacido En la misma iglesia Ministerios Así que Queremos servir a Dios Y cada uno de nosotros Tiene que mantenerse conectado Con la fuente No te seques Él no se seca Nosotros sí Pero si como iglesia Como miembros del cuerpo a Cristo Bebemos Bebemos Constantemente A través de la palabra Congregarse La oración Fluiremos Y tenemos que ser Un huerto de riego Tenemos que bendecir Que de aquí salgan ríos De agua de vida De sanidad Liberación Para que la gente Que los rodea Por algo Dios Los puso en este lugar Y a donde quiera que vayan Seamos de bendición Amén Hay una hermosa canción Que nosotros cantamos También que fue una de las primeras Que cantábamos con Roque Que el coro dice Señor Jesús Señor Jesús ¿Qué hacías tú En esa cruz? Si ese era mi lugar Quizás alguno de ustedes La recuerda La puede cantar con nosotros También de esta manera Vamos a adorar al Señor Con esta alabanza Con esta canción Reconociendo que No hay otro nombre Dado a los hombres De quien encontrar salvación Amén Jesucristo el Hijo de Dios Ocupó nuestro lugar Hay vida eterna Hay vida eterna Y salvación Y salvación Él la llevará Su marca ya dejó El latigo Y no No pudo oírse de él Quejas de dolor Los clavos ya sus pies Y sus manos traspasaron Y solo él exclamó Perdónalos oh Dios Y solo él exclamó Perdónalos oh Dios Decimos Señor Jesús Señor Jesús Y hacia azul En esa cruz Ese era mi lugar Yo allí debía estar Pero tú no lo quisiste Gracias a Dios Nos reviviste Otra vez allí Su amor Él demostró Y el malhechor Con él Al paraíso Subió La gente Reflexionó Era el Hijo De Dios Y muchos Lo creyeron Ya derrotado Ni el sol Así Perro Soportó Y el velo Del templo En dos Se rasgó Su padre El gran Dios También lo abandonó Para gloria fue Pues él Pues él Resucitó Para gloria fue Pues él Resucitó Señor Jesús Señor Jesús Y hacia azul En esa cruz Ese era mi lugar Yo allí debía estar Pero tú no lo quisiste Gracias a Dios Gracias a Dios Nos redimiste Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Gracias a Él En esa cruz Ese era tu lugar Tú allí debías estar Pero Él Se entregó De vos Lo Nos Redimió Pero Él Se entregó De vos Lo Nos Redimió Gracias a Jesús ¿Qué más? ¿Qué más puedo pedirte Mi Señor? Amén Si miraste a este mundo pecador Y aunque siendo el rey de Reyes Un pesebre se temió Humillándote Mostraste Tu amor ¿Qué más puedo pedirte Mi Señor? Si cargaste con mi cruz Y mi dolor Fueron rotas las cadenas Y por eso libre soy Esa cruz No así está En mi corazón Que más puedo pedirte Mi Señor Solamente que recibas Mi canción Con mi música Te entrego Hoy mi corazón Para siempre Quiero ser Tuyo Señor Con mi música Te entrego Hoy mi corazón Para siempre Quiero ser Tuyo Señor Que más puedo pedirte Mi Señor Que más puedo pedirte Que más puedo pedirte Que más puedo pedirte Mi Señor Amén Vamos a ir terminando Y vamos a cantar Algunos himnos Amén Amén Le decís himno Y me dicen Lo que te dicen Estos himnos Son canciones Que siguen siendo De tanta 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 bendición Nosotros Nosotros somos muy himneros Este pastor Que hablábamos El hermano Lo conoció Yo componía Mis primeras canciones Y me decía Que linda esa canción Enriquito Pero cantate un himno También Y yo tocaba La acordeón La guitarra En la iglesia Tocábamos en la banda Y son parte De nuestra base De nuestro cancionero Y son canciones Con letras Muy lindas Saben que los primeros himnos Eran las prédicas Que se predicaban En las iglesias Porque la gente No tenía biblias Muchos eran analfabetos Entonces le ponían Con una música Conocida Popular La letra Del mensaje De esa reunión Por eso tienen Tanta biblia Tanta doctrina Enseñanza Vos te lees un himno Y es una prédica Amén Así que vamos a cantar Unos himnos Para ir nosotros Despidiéndonos Agradecidos De verdad Ya vamos a venir En otra oportunidad Y vamos a contar El testimonio Y demás Amén Amén Como les gusta El chumerío Se quieren enterar De todo ¿No? Tantos años Ministerio No tiene ni idea Todo lo que tengo Para contar Real al lado mío Es un poroto Hermano No, no, no Siempre mire A mí Hay unos hermanos Estamos orando Estoy empezando Con la idea De escribir un libro Y uno me dice Mirá Contá anécdota Historia Porque cuando nos reunimos Con amigos Claro Yo Son más de 35 años Sirviendo Un privilegio Para mí Haber recorrido Todo el país Ya le di como Cinco vueltas A la Argentina De hecho hablamos Con el pastor Estuve varias veces En Bolivia Estuve en La Paz En Oruro En Tarija En Sucre En Potosí En Santa Cruz De la Sierra En Cochabamba Creo que conozco Más Bolivia Que muchos de ustedes Que son bolivianos ¿No? Y ese es un privilegio Del Señor Y me dicen Contá Contá esas historias Digo no Yo cuando me paro En una plataforma Nos presentamos Y hablamos del Señor La palabra De la cruz Yo te puedo contar Una historia Algo Y bueno Es una anécdota Nada más Pero yo quiero aprovechar El tiempo Hablando del Señor La palabra De la cruz Es lo que va a bendecir Tu vida Ahora Si vos después Querés saber algo más Invitame a comer A un asado Algo Tiene su precio Vamos a cantar Unos himnos maravillosos Para ir despidiéndonos Agradecido Señor Porque también Esta celebración Es una mañana De consagración Gloria a tu nombre Señor Que mi vida entera Este Consagrada a ti Mi Señor Que mis manos Puedan guiar El impulso De tu amor Por eso decimos Lávame tu sangre Salvador Límpiame De toda Lástima Traigo a ti Mi vida Para ser Señor Tuya Por la eternidad Que mis pies Tan solo en pos De los santos Puedan ir Y que a ti Y que a ti Señor Mi voz Se complazca En bendecir Y decimos Lávame tu sangre Salvador Límpiame Límpiame De toda Mi maldad Traigo a ti Mi vida Para ser Señor Lluya Lluya Por la eternidad Música Y decimos Todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel Para siempre quiero amarle y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Todo a Cristo yo me rindo, sí, de todo corazón Yo le entrego mi alma y mi cuerpo, busco con su santa unión Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Yo me rindo a Él, yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel Amén Gloria a Dios Amén Nos vamos a despedir con una canción que dice que hermano contra hermano no está bien El Señor dijo, Señor para que crean, ellos tienen que ser uno Así como tú y yo somos uno Amén A veces nosotros queremos predicar, testificar Y entre nosotros dentro de las cuatro paredes de la iglesia contra otra iglesia contra otro hermano Estamos ahí peleándonos Nosotros tenemos que confiar en el Señor, en su palabra y también hacer las cosas bien A veces no entendés, hay diferentes dones, diferentes ministerios Pero si estamos todos trabajando para el cuerpo de Cristo y para el reino de Dios Sabemos que hermano contra hermano no está bien Y ahora sí, nos despedimos así Y ahora sí, nos despedimos así Harás una oración por mí Yo haré una por ti Hay mucho camino por andar Llevarás tú mi carga Y yo la tuya también Nos enseñaremos a crecer Quizás cuente un poco entenderlo Pero yo no soy como vos Ya no es hora de perder más tiempo En criterios o en discusión Por eso Por eso No, no está bien No, no está bien Oh, no, no está bien No, no está bien Hermano contra hermano Y tú escuchas mi razón Yo puedo escuchar tu voz Y el buen hermano Y el buen hermano se esfumó O en criterios o en discusión No, no está bien No, no está bien Oh, no, no está bien No, no está bien Hermano contra hermano Y te has cuente un poco entenderlo Que tu hermano no es como vos Ya no es hora de perder más tiempo En criterios o en discusión No, no está bien No, no está bien Oh, no, no está bien No, no está bien Hermano contra hermano Hermano contra hermano Hermano contra hermano No, no, no está bien No, no, no está bien No, no está bien No, no está bien No, no está bien Gloria a Dios Bueno, ahí estábamos Junto a nuestro pastor Qué bendición Qué bendición Gloria a Dios Bueno, ¿cuántos en esta mañana Verdaderamente están libres? Un grito de júbilo Gloria a Dios Bueno, primeramente vamos a dar Vamos a recibir a nuestro pastor Julio con un fuerte aplauso Gloria a Dios Aleluya Es un día de fiesta Sinceramente Que el Señor nos permite Y el privilegio grande De estar acá en este lugar Amén Muy bien Después de tres días de fiesta Viernes, sábado, ayer, hoy Muchos de mis hermanos Se han dormido Porque ellos estaban a las nueve Cantando al Señor Y mirá cuánto Nueve, diez, once, doce Dormidos todos, ¿no? ¿No, hermano? Muy bien, excelente Voy a rogar, por favor Antes que se vayan ellos Muchísimas gracias Amado Pastor Enrique Todo el equipo La verdad Un equipazo, ¿no? Que vinieron a visitarnos Van a quedarse A cantar unos dos, tres más Porque se han perdido ustedes Más que nada Porque llegaron tarde Es domingo ¿Se entiende eso? Pero vamos a Vamos a Recoger las ofrendas Diezmos Como siempre lo hacemos Voy a rogar a dos hermanas Por favor Sí, que puedan pasar a este lugar Luego estará con nosotros David Luna El Pastor también Que está acá Pastor David Luna Y su esposa Todo el equipo Parte de lo que va a compartir él ¿Sí? Y por supuesto Holocausto desde Bolivia Que ya está con nosotros también A la tarde Estaremos también Recibiendo muchos pastores Estamos hasta las ocho de la noche Nosotros somos de esos Que no paramos Dice la Biblia Que mejor es estar en la casa del Señor Que a mil fuera Así que Hermano Eliseo ¿Cómo está? Dios le bendiga Muy bien Muy bien Muy bien Gloria a Dios Vamos a orar Agradecer ahí Agarra Toma la ofrenda Que esto sea una ofrenda generosa Una ofrenda Que pueda sembrar Esa semilla Grande Es el día De este aniversario Amén Y yo voy a Rogar Hay un hermano Que vino con algo ¿Dónde está el hermanito? Se trajo algo Y muchos de ustedes Que trajeron sillas Me trajeron regalos Como si fuera mi cumpleaños No, no hay que confundir No es mi cumpleaños Hermanos No me traiga Regalo para mí No, para la casa del Señor ¿Sí? Pero trajeron sillas nuevas Un fuerte aplauso Algunos trajeron Pero hay un hermano Que me sorprendió Mientras repartimos Mientras repartimos Los sobres Para los diezmos Para ofrendas ¿Sí? Para estos siervos del Señor Que nos visitan Voy a rogar hermanos Pase Pase Venga hermanito A ver cuál fue el motivo De qué cosa se trajo A ver Vamos a ver Se trajo No sé Un pergamino Muy bien Amado hermano Dios los bendiga ¿Cómo estás? Bien ¿Tu nombre? Amilcar Amilcar El otro día Amilcar me dice Pastor Te voy a tomar una foto Me dice ¿No? ¿Y para qué es la foto? Y no me quería decir No me quería decir No me quería decir Espero que no sea una foto mía Porque eso sería algo grave En un En un este ¿No? Eso sería grave Pero a ver ¿Qué trajiste hermano? Acá Como es el aniversario de De la iglesia Restauración de fe ¿Y? Sí Y con mi esposa Le dije Podemos tener un regalo No podemos hacer algo No sé Para la iglesia Y no sabía Y no sabía qué hacer En ese momento Dije Mejor lo haremos algo Una frase que yo Me hice cuando estaba Interna en el hospital Una frase se me salió Leendo la Biblia Y esa frase Lo podemos poner Y algo más que Los que están Son parte del ministerio Puedo hacerle Y ese regalo Podemos hacerlo Para que En el aniversario Que se recuerde Para un recuerdo Qué bueno Usted estaba en el hospital ¿Qué pasaba? Sí Estaba hace Como dos meses Ya hace Dos días Antes del cumpleaños De mi hijo Salí Estaba mal Tenía infección En el estómago En ese tiempo Estaba Leendo la Biblia Me trajeron Muchas cosas Y De ahí salió Una frase Que me inventé Y eso Lo quería recalcar Y darle un recuerdo A la iglesia También El ministerio Que estaba Que va mi esposa Y como es aniversario Un regalo Sería Decía A ver Miraremos A ver Espero que no sea Mi foto Guarda No tiene que ser Uhhh Uhhh Ahí está De verdad Me puso El hermano Mirá Ahí dice Noveno aniversario De la iglesia Restauración de fe Si tienes fe Como No lo pierdas Y buena semilla Que caiga En buena tierra Cuando la felicidad Éxito Está en ti O en Dios Algo así Ustedes leen Yo estoy ciego Acá Muy bien Ahí está El grupo Estudiantina Ahí están Los muchachos Ahí está Jesús Gracias Amado hermano Lo vamos a colocar En algún lado Muchísimas gracias Tome asiento Mi amado hermano Gloria a Dios Y así Espero que ustedes Hayan traído algo No tienen que venir Con manos vacías A la iglesia Vamos a ofrendar Por favor Hacemos una fila De este costado Otra fila De este lado Pero antes Vamos a orar Amado Padre Gracias por esta Dádiva Por este corazón Señor Un gesto de amor De mis hermanos En este día Es El cumpleaños De la obra Tuya Gracias Señor Te lo ofrecemos Señor Como olor Grato Delante tuyo Trayendo ofrendas Al altar Diezmos Al altar A la casa Del Señor En el nombre De Jesús Se ha celebrado Tu obra En gran manera Muchísimas gracias Gloria a Dios Amén Hacemos una fila Del costado Otra fila Del costado Por el medio Regresamos Mientras Ellos se despiden Es Enrique Gómez Se despide Con más alabanzas Al Señor Gloria a Dios Aleluya Estaba una cruz Emblema De afrenta Y dolor Más yo amo Esa cruz Donde murió Mi Jesús Por salvar Al alma Y el pecador Y aunque el mundo Desprecie La cruz De Jesús Para mí Tiene Su mal Atracción Dios Pues en Dios Pues en ella Llevo El cordero De Dios De mi alma La condenación Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, doy su sangre vertió, hermosura contempló sin paz. Pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con Él llevaré. Y algún día feliz, con los amos de luz, para siempre su gloria veré. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará la bendición. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Nosotros comenzamos bien tempranito, algunos fueron llegando, llegando... Pero bueno, la primera media hora fue cuando sorteamos el cero kilómetro y el viaje al Caribe. Se lo perdieron, venga temprano hermano. Para los que vinimos a las 7 de la mañana, vamos a pasar unas vacaciones en el Caribe. Entonces vamos a cantar de nuevo las dos canciones en las nubes y ya todo de G y nos despedimos. ¿Dónde están las chicas? Si no me devuelven la plata, porque me cobraron por adelantado. Ahora sí, ahora sí, mientras estuvieron tímidas. Es espectacular. Tenemos que ponerle alegría. Está la gente deprimida, perdimos un partido de fútbol. Ayer un pastor me dice, un amigo de Mendoza, estábamos ahí comunicándonos por el WhatsApp, por otros temas. Me dice, mira, tengo que salir corriendo porque me acaba de llamar una hermana en la iglesia, que el marido rompió los muebles, tiró el televisor y está con un ataque de locura en la casa. Todo porque perdió a Argentina. ¿Vieron lo que les dije antes, hermanos? La gente tiene una necesidad. Claro, uno se alegra, es deporte, entretenimiento, lo que sea, pero nuestra vida no tiene que pasar por esas cosas. Entonces, como la gente no tiene con qué llenar su alma, su corazón, lo llena con esas cosas. Y reacciona de esa manera una locura, un padre de familia. Y el pastor tuvo que salir corriendo. Los pastores tienen que hacer de todo, ¿no? Tuvo que salir corriendo, dice, a ver qué... Todavía no me volvió a decir nada, así que espero que no haya quedado en el intento, ¿no? Digo, porque por ahí... Así que bueno, ahora sí, nos despedimos cantando con ustedes. Nosotros también nos vamos de acá, pero nosotros nos vamos a servir a nuestra iglesia también. Así que hasta la noche no paramos. Qué lindo que disfrutar de la presencia del Señor y servir al Señor y congregarnos. Amén. Y qué maravilloso hacer que cuando todos juntos, como pueblo escogido de Dios, recibamos en las nubes al Señor. El tiempo pasa y la hora pronto se acerca, cuando las puertas del cielo se abrirán. Y las trompetas anuncian mientras resuelan, el Redentor de la gloria desciende ya. Y en las nubes de este cielo sé que podré verlo descendiendo a buscar a un pueblo que allí lo espera. Él es mi Cristo, su gloria brillará. Él es mi Cristo, su gloria brillará. Él es mi Cristo. Él es mi Cristo, su gloria brillará. Él es mi Cristo, su gloria brillará. verlo, descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera, el Espíritu su gloria brillará, y en las nubes de este cielo se puede verlo, descendiendo a buscar a un pueblo que aquí lo espera, el Espíritu su gloria brillará, nubes, yo lo veré, con el me iré, y en las nubes. Tan triste y tan lejos de mi Dios me sentí, y sí, el perdón de Jesús. Más cuando tu voz amorosa oí, quien me dijo, dijo ven a la luz, y fue así. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tu tinebra nunca más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. En mi alma al anhelo, por siempre será, más cerca vivir de la cruz. Su santo poder y pureza me da la sangre de mi Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tu tinebra nunca más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tu tinebra nunca más. Para andar en la luz de su paz. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. Una más. Ya todo dejé para andar en la luz, y vivo en tu tinebra nunca más. Ya todo dejé para andar en la luz, y vivo en tu tinebra nunca más. Ya todo dejé por seguir a Jesús, y vivo en la luz de su paz. 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 Gracias.